¡Qué rito diario colectivo! ¿Cómo están? Yo soy Ingrid Cervantes y el día de hoy, como puedes ver, me complace traerles por fin esta súper señora figura, esta maravillosa Wonder Woman y pues me encanta decirte que para mí, sin duda, creo que es la mejor Wonder Woman de 12 pulgadas. Así que, quédate conmigo, por favor, y conoce los detalles. Bueno chicos, pues como pueden ver, estoy súper, súper contenta porque después de meses, tanto de trabajo, de videos, por fin tuve la oportunidad de grabar esta figura. Es muy extraño. Pero todo lo que tiene que ver con esta figura, toda su historia siempre me hace pensar en la palabra espera. Primero, esperé por mucho tiempo para poderla encontrar. No es un secreto para aquellos que son fanáticos de las figuras de 12 pulgadas, casi 30 centímetros, no me van a dejar mentir que casi todas las Wonder Woman por lo regular andan un poco caras, pero de todas las más difíciles de conseguir o las más caras, no tengo idea por qué. Bueno, me doy una idea, pero en sí no sabría decir el factor principal por el cual estas figuras son caras. Pero lo que son esta Wonder Woman con el traje en dorado y la figura que tiene plateado de esta línea de Justice League del año 2017 son de las más caras. Y pues yo le achaco un poco que tiene que ver con el hecho de que la figura en cuanto al molde, en cuanto a la impresión digital de los ojos de estas figuras, pues se asemeja mucho a la actriz Gal Gadot, que sin duda creo que ha sido una gran, gran representante de Wonder Woman. Un papel que no le queda grande, es un papel que lo interpreta bastante bien y que creo que todos, todos podemos decir que es uno de los personajes creo que más fregones igual que el de Henry Cavill o Henry Cavill como le quieras decir tú de la nueva Liga de la Justicia. Volviendo al tema de la figura, como puedes ver es una figura bastante bonita, pues se ha vuelto bastante cotizada y pues es bastante difícil no solamente de conseguir sino también de encontrar en un precio yo creo que razonable en un precio pues sensato, ¿no? Porque sí hay gente que te está vendiendo la figura a precios exorbitantes sobre todo en tiendas en línea. Cabe destacar que como ustedes me conocen no soy una persona que le guste hacer caravana con sombrero ajeno y esta figura no me la compré yo esta figura pues me la regaló mi amor bonito y pues estoy súper contenta muchísimas gracias mi amor porque te volaste la barra con este regalo esta figura como ustedes saben de todas las líneas que estoy coleccionando pues Wonder Woman no la tengo en ninguna edición sinceramente creo que la única que me gustaría tener aparte de esta sería la primera versión de Unlimited de por allá del año 2014 pero de allá en fuera creo que no no compraría otras de las versiones muchos de ustedes me han preguntado sobre la de Spin Master no me gusta no me gusta porque a diferencia por ejemplo de Shazam que está guapo o de Superman que ya hemos platicado de esta cara un poco aniñada o infantil en el caso de Wonder Woman no sé por qué la de Spin Master parece señora a mi gusto a mi opinión parece señora no sé por qué y no me termina de gustar su cara no sé por qué los colores están bonitos pero la cara no me convence y bueno pues como puedes ver esta figura pues ya es viejita sin embargo es nueva está totalmente sellada y mi amor si estás viendo este video te mando un besote donde quiera que me estés viendo porque te volaste la barra con esta figura y mi amor de verdad muchas gracias muchas muchas gracias y bueno pues como podemos ver esta figura es una figura preciosa en cuanto a colores vamos a ver primero el tema de la caja si quieres como puedes ver en la misma ilustración nos hacen la especificación de que tenemos 11 puntos de articulación ahí podemos ver las liguitas les digo viene nuevecita y en la parte de abajo podemos ver que estas cajas apostaron por poner los personajes de la primera película de Justice League podemos ver a Gal Gadot en todo su esplendor y ahí podemos ver los letreritos que para esta línea pues estaban en este orden en los diferentes bueno en los diferentes idiomas Wonder Woman Mujer Maravilla y Muler Maravilla y ahí podemos ver los logotipos de pues toda la Liga de la Justicia como puedes ver esta figura es de Mattel y pues sin haberla sacado yo desde que la vi guau 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 esta figura si mi memoria no me es infiel es un regalo de Día de Reyes entonces por aquí les dejo el videito por si no lo has visto para que veas todas las figuras que pues gracias a Dios a la vida y a toda la gente que me ama pues he podido conseguir y que me han regalado la verdad está muy muy padre en la lateral podemos ver pues esta constante en los diseños de Mattel de ponernos algunos ejemplos de poses para la figura ahí podemos verla dando un salto corriendo hecha la fregada y podemos ver incluso pues que nos vuelven a hacer hincapié en que está articulada esta figura en la parte trasera podemos ver que aquí la propuesta era nuevamente ponernos poses pero además ponernos la figura pues casi a la mitad de la caja algo que me gusta mucho y que posteriormente pues ya es Pin Master no está haciendo del todo hemos visto varias pues algunas variaciones en el diseño pero creo que esta de Justice League a mi me gusta me gusta bastante ahí podemos ver que entre las figuras disponibles también estaba Cyborg y tenemos a Flash en la otra lateral tenemos más poses y en la parte de abajo podemos ver que esta figura efectivamente pertenece al año 2017 como puedes ver estas cajas a diferencia de pues Spin Master o las últimas de Mattel que abríamos o por abajo o por arriba estas figuras se abrían por la lateral y ahí podemos ver que esta sí todavía trae hasta su diurex de nuevecita que es una cosa maravillosa entonces pues estás de acuerdo que ya es momento de hacerle su pues respectiva apertura y sobre todo su entrada a esta maravillosa Wonder Woman ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ven chicos? ¿Qué les pareció la figura? La verdad híjole creo que sí no me canso de decirlo es una figura maravillosa es una figura que no le pide nada yo creo que a ninguna de las figuras tanto antecesoras como a esta nueva de Spin Master hasta ahorita que la estoy viendo fuera de caja me cayó el 20 de que incluso esta figura es la primera que tenemos con el cabello castaño es decir está como entre cafecito café clarito mientras que la Wonder Woman que conocemos tanto en las películas series y por supuesto en el cómic pues tiene el cabello negro es decir es morenaza y las figuras que hemos visto desde un límite de 2014 a la nueva de Spin Master todas también tienen el cabello negro excepto esta que es más parecida a Gal Gadot como tú sabes yo soy fan 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 de aquellas figuras que tienen relieve en la parte del cabello y como puedes ver esta figura tiene volumen en cuanto al cabello podemos ver volumen podemos ver siluetas podemos ver un cabello como quebradón largo muy padre sin embargo precisamente el cabello es una limitante para la figura porque realmente no hay rotación en la cara no se puede del todo porque por la parte de enfrente el mechón que le cuelga pues le choca con la parte del busto y en la parte de atrás pues la parte que cae del cabello pues choca también con la parte de los hombros entonces no tenemos rotación no tenemos arriba abajo tampoco entonces esto también es un punto tanto a favor como en contra pero me encanta vean incluso desde la parte de arriba por donde quiera que tú la veas se ve muy bien peinada se ve muy bonita pero realmente pues creo que en general ahorita que platiquemos de los puntos de articulación pues si es una figura más posable que otra cosa realmente no hay mucha articulación ahora con respecto a cara pues si como puedes ver es una figura que cambió la propuesta de la manera de hacer la impresión del rostro de las figuras sin embargo cuando vemos la figura muy de cerca podemos ver que incluso bueno no sé si tú lo alcanzas a apreciar creo que no se ven los puntititititos en el plástico y se ve no bien pintadas las cejas por ejemplo y algo similar pasa con la parte de los ojos sin embargo pues realmente el efecto que se pretende de lejos pues si si se consigue en la parte del molde podemos ver que incluso en la parte del cuello tenemos hendiduras que le dan un poco más de profundidad a la figura en el caso del traje podemos ver hay relieve hay contraste en la pintura también es una terminación brillante no es una terminación completamente mate en la parte del faldón incluso también podemos ver contrastes tanto de color como de materiales esta parte es plástico duro esta parte también y el faldón final en color azul es de este material blandito que ya habíamos visto en personajes como el espantapájaros de batman missions y en que otro personaje lo hemos visto por ejemplo en el nuevo joker en el morado y negro de spin master que pues en teoría se supone que es para que haya un poquito más de movilidad en las piernas pero aún así pues no es como que como que tan blandito como a lo mejor pensaríamos pero si hay movilidad eso sí entonces ese contraste en colores está muy muy padre me encanta incluso en la parte de atrás también podemos ver igual relieve y incluso podemos ver que por el mismo relieve hay un poco de sombras en la lateral derecha podemos ver el lazo de la verdad colgando que incluso pues si también tiene relieve y tiene esta misma textura blandita por supuesto no se puede quitar el accesorio pero al menos lo incluye y ya que estamos hablando de accesorios bueno esta figura trae un pues brazalete no sé cómo se le pueda llamar a la que tenemos en la parte del hombro bueno no del antebrazo y he estado leyendo comentarios de que a muchos con el tiempo esta parte pues al estarla sacando se aflojó se aguada y en algunos casos se ha llegado a romper la mía afortunadamente no llegó rota pero sí el material también es blandito como en el faldón entonces es muy pues probable que si no la tenemos cuidado fácilmente pueda romperse en el caso de abajo podemos ver pues que tenemos rodilleras esta parte de aquí está en dorado y el resto está en rojo y podemos ver que en las botas también hay relieve lo cual está muy padre a mí me gustó mucho porque no son unas botas sencillas están muy bien lo que ya no me gustó es que como puedes ver en la articulación tenemos rojo en lugar de color carne como en el resto de la figura incluso si abrimos la articulación de la rodilla podemos ver que esta parte que en teoría debería de ir dorada también está en color rojo en la parte de los brazos de hecho aquí en el antebrazo me recuerda mucho a la primera figura de Unlimited que también podemos ver esta terminación plateada y unos brazos bastante delgaditos creo que si respetan la proporción tenemos una Wonder Woman delgada sin embargo esta figura de Mattel tengo que decirlo si está pesadita a pesar de ser una figura femenina por lo regular sabemos que son más delgadas y más ligeras esta figura si pesa de hecho podría decirte que pesa más esta figura que Harley Quinn de Spin Master Spin Master hizo una Harley Quinn mucho más ligera mucho más hueca en ese sentido no sé si sea raíz del peso del cabello o de las botas pero si siento mayor peso en esta figura con respecto a número de serie marca me llama la atención que la busqué en las botas y no estaba obviamente en el faldón no podía estar en la parte de las pompas tampoco hay y por un momento creí que no traía nada pero si levantamos con mucho cuidado es que creo que ustedes no van a poder verlo pero bueno si levantan un poco la parte del cabello me da cosa ya volverlo a levantar mucho pero no sé si lo alcanzas a apreciar pero arriba de más bien abajo del cabello ahí podemos ver número de serie año y por supuesto la marca obviamente no lo hago muy fuerte porque esta parte puede ser muy propensa también a partirse porque el material además de que es blandito si está bastante delgadito pero bueno como puedes ver si se levanta esta parte del cabello un poquito y ahí tenemos esos datos ahora rápidamente pasemos al tema de las articulaciones esta figura como puedes ver a diferencia de sus compañeras como son Flash Batman y Superman esta figura únicamente cuenta con nueve puntos de articulación y eso entre comillas porque como pudimos ver realmente la cara no hay una rotación de hecho no hay manera de moverla mucho esto es lo más que se mueve no hay arriba abajo entonces esto cuenta como punto y medio pero bueno tenemos articulación en los hombros tenemos rotación muy apretadas por cierto tengo articulaciones en toda la figura muy apretadas tenemos articulación en codo tenemos apertura también pero no tenemos articulación en muñeca ok y reitero está bastante apretada en las articulaciones en piernas tenemos tenemos articulación pero obviamente por el faldón como ya pudiste escuchar incluso pues si se escucha el doblez y si es fácil que se lastime el faldón en las laterales y de este lado además tenemos pues el 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 lazo de la verdad y entonces hace que también se atore pero bueno en teoría tenemos articulación en las piernas también tenemos adelante atrás pero el mismo faldón también nos estorba en esta parte tenemos articulación en rodilla mis tres mis tres famosos clic ahí los pudiste apreciar y nada más no hay más movilidad en la figura por eso reitero es más posable que otra cosa esta figura es solamente para tener ahí como de exhibición no es una figura con la cual puedas articular mucho o jugar con mucho con ella en ese sentido porque si es muy fácil que se puedan romper tanto la parte del cabello como la parte del faldón ¿qué opinas? ¿qué te pareció esta figura? ¿la tienes en tu colección? ¿la has buscado? ¿tú prefieres alguna de las versiones anteriores o la versión de Spin Master? platícame tu sentir con respecto a esta figura y por supuesto no olvides compartir conmigo tus historias con todas tus figuras y colecciones porque recuerda detrás de cada figura siempre hay una historia hasta aquí el video de hoy yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima